buenas tardes mi queridos hermanos de mi canal de youtube maestro fero mecánica rdjl aquí tengo un nissan altima un altima 2.5s motor 4 cilindros este carro vino en tiempo atrás aquí con un problemita de transmisión esta es la cbt el problema de lo nissan siempre se lo he dicho a los usuarios de nissan este muchacho yo siempre le he trabajado pero a veces a veces ellos buscando economía se llevan de otra gente que le venden sueños miren él vino aquí con un problema de piscenso con la transmisión ustedes saben los aeropales eso que le hacen los diagnósticos y le venden los sensores él me vino a mí con dos sensores en la mano para que se lo cambie yo le dije que no, que eso no es el problema de sensores que eso es la transmisión nada, él se fue por ahí y me lo trajo hoy fue por ahí, le cambiaron los dos sensores me cobraron y me trae el carro hoy para que le cambien la transmisión entonces le quiero sugerir algo a los mecánicos, a los dueños de estos carros nissan cuando estos carros con esta transmisión de CVT empiezan a dar el código de piscenso no jodan con eso que ya cuando empiezan a dar problemas dentro, internos ellas los reflejan empiezan a dar el código de piscenso al final de la cuenta tiene que cambiar la transmisión le estoy diciendo esto porque yo he bregado muchísimo con nissan y no he visto el primero no lo he visto que le hayan cambiado un sensor de esos que ya dan y que haya quedado bien siempre hay que cambiar la transmisión entonces hay muchos técnicos, les voy a recomendar algo estas transmisiones yo he cambiado una cuanta no me han dado problemas hay otras que tú la cambias y te hacen extraño entonces yo cuando la voy a comprar a usar le pido a John que me mande el módulo de ella que es la computadora miren la aquí abajo la chiquita porque el tiempo atrás cambié una de estas mismas y la reversa duraba para aplicar entonces le llamé a John que me dijo que me mandara la computadora y me la mano del carro quedó nítido o sea cuando vayan a cambiar la transmisión si pueden conseguir la misma computadora que tenía el carro mirenla ahí la chiquita esta son dos que usan la número 12 esa es la de la transmisión no se lleven de esa gente de esos aeropálicos que le canen que esos agentes lo que hacen cuando te dan los códigos te venden la pieza y de ahí para adelante tú resuelves lo que hace es perder tu dinero vayan gente especialista técnico que le den un diagnóstico exacto porque en este país se usa que a veces viene un cliente con la pieza en la mano ¿cuánto tú me cobras por cambiarme esto? ah yo te cobro tanto y después dicen ah no pero el problema sigue tú me dijiste que te cambiara eso yo no yo no veo así para no entrar en conflicto con clientes yo primero le hago un diagnóstico y después le hago un diagnóstico mira tiene esto y esto y esto malo o aquello pero no caigo en ese gancho de que cambia esto que cuánto tú me cobras así no tengo discusiones con ellos no tengo conflicto ni ellos se van a sentir mal porque lo que pasa es que a veces se van a otro lado y dicen no esa pieza te la montaron mal que ellos creen que tú y los otros tú sabes entonces uno no viene a buscar problemas que uno viene a trabajar en la entrar en discusiones con clientes ni nada de eso mirenlo aquí esto unizan todo todo transmisiones CVT cuando empiezan a dar esos problemas de que despise eso no embromen con eso cambian la transmisión y mirándolo bien a veces para la diferencia de precios nueva en el dealer sale más barata yo cambié una yo cambié una en tiempo atrás de una 2013 creo que era de un Nissan Sentra en el que me estaban pidiendo 2500 2500 y en el dealer me salió con los aceites me diendo aceite en 2700 o sea 200 pesos más pero es nueva entonces le sugiero mejor que compre sus transmisiones nuevas y si la consiguen barata en los jonkers se corren el chance porque la mayoría de tonizan que es por problemas de transmisión mucha gente dice que no que yo se la saqué a un carro chocado mentira a veces esos carros chocados antes de chocarlo andan con ese problema y lo chocan y usted ve su transmisión ya tú supiste entonces le estoy dejando en este comentario que le estoy haciendo el problema de tonizan las transmisiones CVT ellos no dien pie con bola con eso se comieron ahí lo que decimos nosotros los mocos eso no sirve esa transmisión CVT no sirve mayormente en el Nissan que son los que más problemas dan ya lo saben suscríbete a mi canal Mecánica RDJL Maestro Felo activa la campanita para que te lleguen tus notificaciones y goce de buenos trabajos aquí que yo hago en mi taller pasen feliz reto del día que Dios me lo bendiga hoy es sábado y el cuerpo lo sabe y nada para adelante me hacen un coso aquí Maestro Felo aquí metiendo mano ya lo saben Nissan como decimos nosotros basura ya lo saben cuídense por ahí que tengan un feliz reto de la tarde bye bye